Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Marcela Verdín. Tengo un guapísimo hijo de 15 años que se llama Ángel Licón, que va por su décima cirugía. En esta ocasión es una cirugía para reconstruir su vejiga con parte de su intestino y reconectar al riñoncito, a lo que le queda del riñoncito. Este video es para hacerles de todo corazón una invitación para que carguen a partir de hoy en la sucursal que está aperturando las gasolineras Carvel, que está en Laucampo y Morelos, que nos están bendiciendo a toda mi familia y todos los que nos quieren con donarnos lo que ustedes carguen de aquí al 25 de agosto, que es la cirugía de mi niño. Espero de verdad que estén todos sus corazones a apoyarnos de esta forma. La gasolinera se sacó, no sé, a bendición directa al hielo por esto y les agradezco mucho a todos los que han estado pidiendo y atentos a la cirugía de mi niño. Muchas gracias. Hola, soy Ángel Licón. Estoy reclamando fondos para mi operación. Tengo 15 años, me gusta acampar. Gracias. Con tu ayuda podemos salvar la vida de Ángel Verdín. Un joven de 15 años de edad que necesita de manera urgente una operación quirúrgica para salvar su riñón. En Fundación Carvel queremos contribuir con esta noble causa en agradecimiento a la sociedad chihuahuense. Por ello te invitamos a cargar gasolina en nuestra nueva estación de servicio Carvel Ocampo, ubicada en Avenida Ocampo y Morelos, en el centro de la ciudad. Parte de las ventas del 14 de agosto al 25 de agosto serán destinadas para la operación de Ángel, quien está luchando para salvar su vida. En Fundación Carvel apoyamos a quienes más lo necesitan. Cuando pelaé, mis rodillas morré, mis manos alzaré, oh Dios, la batalla tuya es ¡Gracias!